Sí, yo agarré uno. ¿Qué es? Pero nadie me estiró para el paticón animal. ¡Jajaja! ¡Mire bien, gusano! ¡Qué mordito aquí! ¿Te mordió qué? Un alabarto. ¡Ay, la Fátima! ¡No, mirá! ¡Ya nadie me estiró! Bien, es que hay chinchas acuáticas también. ¡Ah, por peligroso! También hay que llevarlo al doctor. Ajá. ¿Ves que hay chinchas acuáticas también? ¿A llegar allá a Guatemala? Mira cómo camina allá, ¿no? Yo llevo bien herida. Pati, me dio el otro. ¿Vamos a la esposa? Ajá. ¿Vamos a la esposa? Ella quiere quedarme salvador. Allá aquí no vamos a poder escapar. Venga a ayudarme. Espera, qué chola es. Vamos a jugar a Mika. Ajá. ¿Vamos a jugar a Mika ya? ¿Vamos a jugar a Mika ya? ¿En qué? Tomarla. Una gran vieja. De verdad, pa. Sí, yo lo juro. ¡Ay, me llamo! Espérense, espérense, hasta que la saque. Ah, si la saca de verdad, si no la saca es mentira. Hola. ¿Así entiende bien? Se fue. ¡Fue! ¡Ey! ¡Qué gran guilama! ¡Ay, cogé mi boidita! Por eso se fue, porque mucho le pesaba la boidita. ¡Ey, gran guilama! ¡Ay, Romeo Santos! Yo lo juro, que gran guilama era. Yo le quería meter los dedos en la boca y se me zapan. Sí, que era una de ellos. Vieras, si la veras acá, se habrá asustado. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Como sonrisos! ¡Qué gran guilama hay aquí! ¡Vamos a buscarla! ¡La esposa sí son poquita! ¿Se están buscando? ¡Dégnase! Es que esta es una esposa. ¡Uy! ¡Qué hermosa esposa! Allá, sí, allá. Estaba donde se tiran. ¿Aquí no? Vamos allá por el pueblo. ¡No! No. A mí me gusta ver cuando hay mentolitos. Mira, está la mirada, la caballa. Mira. ¿A dónde? Sí. Sí, y luego la caballa, tira. ¿Y qué? No, 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 no. Una cuchinga. Vamos a las cosas. A mí me cayó un animal. Nos vamos a mi cara. A mí me está dando pica gente ahí. Me está dando pica gente ahí. Me está más bien. Ajá. Food. No hay que decirle a la tierra. No hay que decirle a la tierra. No hay que decirle a la tierra. Lo hay que decirle a la tierra. Por qué? Tira la tierra. Tira una piedra para arriba y a mí me la. Erre. Ve que un camarada está aquí ve. Púrlele. Me da miedo todavía. A mí también. Hay anguillos. Voy a ver los anguillos. Hay gusanos también. Esperala que nos pasen encima. El río Lempa aparte hasta Guatemala y Honduras. Es verdad. Vamos. Es más largo. Vamos al lado, hombre. Vamos al lado. Allá más abajito. Allá voy a estar abajo. Está bien pacho. Vamos a la posa. Vamos a la posa. Voy a jugar bonita. R. R. Vámonos para allá. Vamos. J. Vámonos para allá. Sí, la foto cerraja. Es que hay muchos caracoles. R. S. El caracón es lo que vienen. Vamos a bailar los peces, las zaposas. ¿Ve la Dexi? Mejor así porque así va. Un día hay que le pongo a Dexi. Me quería parar y se me quise. ¿Qué pasó, hija? ¿Sabes tanto le veo en los tenis? No, es que miran, hay una más grande que la otra me ha hecho. ¿Qué fue? No, 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 no. ¿Se han hecho un año que lo he hecho? ¡Ay, qué bonito! ¿Quién se tira? ¿Quién se tira? Voy, voy. ¿Y bueno? ¿Y bueno? Yo comando ya en el 10. ¿Dónde está? ¡Tonto! ¿Quién se tira? 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 ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! para para qué vamos por R15 si está hondo Roberto se tiró si no todos dale pues no dale está hondo si está hondo no me van a reempojar pues la esmeralda va a secar esta niña carlita ella se chocaba conmigo yo lo ve vuelve a la carna tiraste vos Roberto yo no puedo nada de pie si me estoy llegando me vas a sacar si la vuelta de gato la vuelta de gato aquí ve tía aquí ve aquí tiene que ver si no no está tanto lo normal la carlita ay tati ay no me da miedo no pues si le da miedo no me da miedo tírese tírese que se sube la niña no 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 yo el primer día si siente y me da miedo yo el primer día si siente y me da miedo va la niña dexi ay ay parra parra va pues si ahí sí pero ahí 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 a 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